El Ayuntamiento de la localidad va a poner en marcha en nuestro municipio una iniciativa relacionada con uno de los sectores más relevantes de nuestra tierra, la viña. Se trata de un taller de empleo que dará formación y trabajo a casi una veintena de personas. El alcalde Mario Jiménez y el concejal de fomento de empleo Marcos Ruiz han hecho pública una de las noticias más relevantes a nivel laboral, la aprobación de un taller de empleo para Manilva. El programa de escuelas-taller, casas de oficios y talleres de empleo perteneciente a las políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía ha estado congelado durante un periodo de seis años, tras el cual se publicó en junio de 2016 la nueva normativa reguladora y en diciembre de ese mismo año la convocatoria de subvenciones en materia de formación profesional para el empleo. El Ayuntamiento de Manilva presentó la solicitud correspondiente a un taller de empleo ajustándose a las posibilidades de los certificados de profesionalidad de los que disponía. Según comentó el concejal de fomento de empleo Marcos Ruiz mediante resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga, publicada el 28 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento de Manilva ha sido beneficiario del proyecto que se materializa en una inversión total de 259.195 euros, de los cuales 40.000 euros serán aportados por la entidad promotora municipal distribuyéndose entre los ejercicios 2018 y 2019. Encontramos ante una de las actividades más importantes que va a llevar a cabo la Delegación de Fomento de Empleo en esta legislatura y en mucho tiempo, una de las más importantes, sino la más importante, porque a la vez que se va a dar cobertura en el tema formativo a 15 personas, pues a su vez van a estar cotizando y van a estar de alta por el propio Ayuntamiento, porque queremos recordar que los talleres de empleo, mientras que están aprendiendo una profesión que terminan con un título equivalente a un grado medio de FP, pues también cobran el salario mínimo que actualmente ronda los 800 euros. Desde el primer día que empiezan el curso, están contratados por el Ayuntamiento, cobrando, como decíamos, el salario mínimo. Desde luego, pues estamos muy contentos de poder dar esta noticia, de poder ofrecer esta alternativa a nuestros vecinos. Ha peleado muchísimo la delegación, esto ha costado muchos viajes a Málaga, muchas reuniones técnicas y muchas reuniones políticas, pero la verdad que con el apoyo de nuestro alcalde Mario Jiménez y con el asociamiento técnico de José Carlos, pues han hecho el camino más fácil y al final, pues hemos conseguido nuestro objetivo, que era traer este taller de empleo a Manilva. Desde el punto de vista económico, también es una actividad muy rentable para el Ayuntamiento y muy buena, porque yo os quiero recordar que la inversión ronda los 260.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento solo tiene que aportar un 15%, que son 40.000 euros, y con este gasto municipal de 40.000 euros, complementado con la subvención que decimos, que en total ronda los 260.000, se va a dar trabajo a 15 personas durante un año, que es fundamental esta iniciativa de a la vez que están aprendiendo, pues están trabajando y no dejan de cotizar durante este periodo. Queremos animar a todas las personas que nos estén viendo, que les pueda interesar esta actividad, que estén en situación de desempleo y que quieran aprender y formarse en el tema de elaboración de vinos y de tema de la viña en general, a que estén inscritos a la oficina del desempleo de Estepona, que es la que nos corresponde a nuestra comarca, que estén como demandantes en la demanda y las opciones que te dan como demandantes de empleo, pues tengan en cuenta la demanda de escuelas, talleres de empleo, que es otro de los requisitos fundamentales, que estén de alta como demandantes de este epígrafe, tienen que tener más de 25 años y se le va a dar preferencia, por supuesto, a la gente empadronada en nuestra localidad. El proyecto incluirá la impartición de los certificados de profesionalidad. El primero, de nivel 2, se denomina elaboración de vinos y licores. El segundo, de nivel 3, se denomina enotecnia, desarrollados en dos semestres. Asimismo, el taller de empleo contará con una estructura de un director, un docente, un administrativo y 15 alumnos. En relación al colectivo de alumnos, los cuales accederán mediante proceso selectivo de oferta genérica tramitada en el SAE, disfrutarán de un contrato de formación de un año y la remuneración será equivalente al salario mínimo interprofesional en vigor. El primer edil manilbeño, que se congratulaba de esta magnífica noticia, informó de los requisitos de acceso para los candidatos al alumnado, que son estar inscritos como demandante de empleo en el SAE, como taller de empleo, tener 25 años o más, estar en posesión del título de la ESO o equivalente. Estos requisitos vienen establecidos en la normativa referente a certificados de profesionalidad de nivel 2. Pues una noticia muy importante y muy satisfecho del gran trabajo y el enorme esfuerzo que se ha hecho de la delegación de fomento de empleo. Tanto Marco Ruiz como José Carlos Castaño han estado trabajando mucho, muy duro y muy bien para que esto sea una realidad hoy. Felicitarnos todos de que este taller de empleo esté en Manilva, que 15 personas puedan formarse en la elaboración de vinos muy importante para seguir apostando por el sector, por el sector de nuestras viñas, de nuestros vinos, de ese sector primario tan importante para nuestra población, porque creo que es uno de los que el futuro nos deparará buenas noticias. Hay mucha gente ilusionada, hay mucha gente trabajando para que este sector resurja en Manilva con mucha fuerza y creo que estamos dando unos pasos importantes desde la construcción de Ercivima en su día, desde esas escuelas taller y ahora este taller de empleo, quienes reforzar esta apuesta decidida del ayuntamiento por este sector. El proyecto del taller de empleo tiene el atractivo curricular de que al terminar el programa el alumno podrá tramitar la acreditación de dos certificados de profesionalidad, por lo que le proporciona una mayor diversificación y cualificación de cara al mercado laboral.